La infidelidad no es solo física. No necesariamente tienes que besar a otra persona, abrazarla, tener intimidad con ella, invitarla a salir o mirarle el trasero. Infidelidad comienza desde los mensajes de texto, desde mentir, desde ignorar, desde no decirle a tu pareja algo que pasó u ocultar cosas. Ser infiel en ocasiones también es aceptar cumplidos de otras personas que solamente, y tú sabes que quieren algo más que una amistad. La infidelidad se trata de los tratados, los acuerdos que tengas hechos con tu pareja. Porque sí, hay parejas que tienen acuerdos distintos y no me dejarás mentir. Tengo amigos y amigas que podrán besarse con otras personas, pero eso no es infidelidad para ellos, solamente algo carnal. Y tengo amigos que hasta ser infiel es el hecho de tener fotos de mujeres, pues con poca ropa, en su teléfono celular. Aquí ya depende de qué tratados, de qué acuerdos has hecho con tu pareja. Y creo que la gente ha satanizado la infidelidad, porque para serte honesto, sí es un acto ruin. Porque ¿qué? ¿Cómo definimos qué es ser infiel? Para ti ser infiel podría ser que tu pareja tenga intimidad con alguien más. Para ti ser infiel podría ser que tu pareja le conteste los mensajes a su ex. Entonces, aquí la infidelidad depende de qué es para ti y qué has acordado con tu pareja. Yo recomiendo 100% y de manera ferviente, de hecho si tienes pareja te recomiendo que le compartas este video en este momento. O a alguien que esté sufriendo por algo parecido, una infidelidad. Yo recomiendo que desde el inicio o en los primeros momentos de la relación se hable de manera clara y concisa. Que es para cada quien la infidelidad. Y hacer acuerdos dependiendo de qué es lo que desea cada quien. Porque sí, conozco personas enamoradísimas que son infieles, pero siguen amando a su pareja, a la que engañaron. O conozco gente que se arrepiente. Punto número uno que te quiero dar. Ser infiel no es un error. Es una decisión. Y si la tomaste en algún momento sabiendo que estabas traicionando la integridad de la otra persona. O sabiendo que la otra persona te estaba guardando el respeto. Porque sí, aquí también se trata de los dos. Lo que está permitido para uno está permitido para el otro. Y lo que uno se priva, el otro también. En ocasiones también hay acuerdos invisibles de cada uno. Pero a lo que me refiero con esto es que si alguien te es infiel. Si alguien traiciona tu confianza. No es un error. No es algo que dices, ay me tropecé y te fui infiel, ay es que andaba muy borracho y no me acuerdo de nada. No es un error. Es una decisión. Y en ocasiones desde el subconsciente. Sí, el infiel se puede arrepentir. Sí, el infiel puede redimirse vaya. Pero lo que no se perdona es el acto de haber abusado de la confianza, del respeto y de la integridad de la otra persona. El segundo punto que te quiero decir. Y esto es horrible. Hay muchos infieles que verdaderamente en el momento de la infidelidad, ¿qué es lo que intentan? Echarte la culpa. Cachas a tu pareja con mensajitos. Cachas a tu pareja, le tomaron fotos saliendo de un motel. Y lo primero que hace es decirte, es que tú ya no me pelas. Es que es tu culpa. Es que dejaste de prestarme atención. Es que si tú hubieras sido esto, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho esto. Tampoco. Quiero decirte de manera fiel y desde el fondo de mi corazón, que si alguien te es infiel, no es tu culpa. No es tu culpa. Si alguien te traiciona, si alguien te miente, si alguien rompe los acuerdos que tienes con esa persona, no es tu culpa. Y la dejas ir. Y esto siendo real y desde el fondo de mi corazón te lo digo. Tercer punto. Nunca se olvida. Eso sí, mucha gente dice de que no, pues mira, yo perdono la infidelidad y sigo adelante, se me olvida. Es imposible. Una infidelidad no se olvida. Se puede perdonar, claro. Se puede superar hasta cierto punto. Se puede aceptar, pero olvidar jamás. Y en ocasiones, si tú mismo sientes que tus valores, tu manera de ver la vida simplemente no te lo permite y sigues ahí, es herida. Va a seguir abierta por mucho tiempo. Y seguir en esa relación te va a doler. Ahora, la pregunta del millón. La que todo el mundo se hace. Oye Rizzo, ¿se puede perdonar una infidelidad? ¿Puedo ser capaz de perdonar el hecho de que alguien me haya tratado así? Relativo. Desde mi punto de vista, Carlos Rizzo, yo no sería capaz de perdonar una infidelidad. Pero sí hay casos de que se logran perdonar y todo sigue adelante. Te voy a hablar primero del caso de no perdonar. Yo no podría perdonar una infidelidad porque verdaderamente me costaría mucho saber que la otra persona en algún punto de la vida desconfió de mí, decidió mentirme, abusó del respeto que nos teníamos. Y siéndote muy honesto, una persona que una vez fue infiel es más sencillo que lo sea una segunda vez. Es un mundo de probabilidades de que probablemente tu autoestima y tu ansiedad aumente. Y yo no estoy dispuesto a vivir eso. Pero también hay gente que sí perdona. Y aquí es donde viene la parte curiosa. Perdonar una infidelidad depende de los dos. Una, de tu parte. El hecho de perdonar, redimir, tratar de no volver a sacar el tema, de ponerlo hacia un lado durante un tiempo para así poder sanar las heridas. Y lo más importante, de la otra parte, del infiel. Que el infiel se comprometa de manera real y honesta a que no lo va a volver a hacer. Porque eres un ser humano consciente que sabe que está mal y que está bien. No eres un animalito y no eres un niño chiquito. Como para decir, ay no me equivoqué, no. Ese hombre debe tener el compromiso de no volverte a fallar, de no volverte a traicionar. Y ojo, yo quiero poner una regla. Si tú perdonas una infidelidad, quiero que pongas la regla de que a la primera señal real y compruebas, te alejes por tu amor propio y que todo sea explicado. Porque la mayoría de las veces las infidelidades no se entienden o no se logran razonar. Que no hay mucho que razonar, te traiciono. Porque no hay comunicación. Porque no se habla. Porque no se explica. Es que te fui infiel porque ya no me tocabas como antes. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué te fuiste a meter con esta? ¿Por qué te fuiste primero? Jodido. Me gustaría decirte una frase final. Y es que ser infiel no es... No es algo que nazca verdaderamente desde a veces el hecho de dañar a la otra persona. Y perdóname si defiendo un poco a los infieles. Pero ser infiel es un error. Es un error que se puede sanar. Que se puede mejorar. Si a los presos los meten a la cárcel para mejorarse. ¿Por qué no un infiel? Ojo. También. Mucha gente dice yo quiero cambiar al infiel. Yo quiero hacer esto. Cambiar a un infiel no es cosa de un día al otro. O sea, no es gripa. No es como que una pastillita y ámonos. Seguir adelante. Ser infiel o ser mujeriego o ser hombreiego, por lo general, tarda mucho tiempo en quitarse. Son rasgos, son sesgos que tienes desde el pasado, desde niño inclusive, porque no le dieron mucho cariño o porque le dieron de más. ¿Quién sabe? Los infieles sí cambian. Y te recalco. Tienes que tener la plática que te mencioné con tu pareja. Decirle, hey, mi amor, vamos a hacer nuestros pactos, nuestros acuerdos, vaya. Acordar qué es lo que está bien visto en la relación y qué es lo que no. Tampoco te digo de que, hey, te privas si no tengas ningún amigo jamás porque la otra persona va a sentir que eres infiel. No, pero no nos hagamos tontos. Cada quien sabe e identifica cuando alguien tiene otras intenciones y cuando tú se le estás dando entrada. A veces simplemente por nutrir tu ego o por sentirte bien, pero casi siempre es tú sabiendo que lo estás haciendo. La infidelidad no es solo el cuerpo. No solamente es besar, tocar, abrazar o salir o tener una cita. Infidelidad viene desde aquí. Desde el hecho de que miras a alguien más con esperanza de que chance te pele. Desde el hecho de que estás en un lugar con tu pareja y miras mujeres guapas y le sueltas la mano porque a ver si una se atreve. La infidelidad en ocasiones es salir con una amiga que tú sabes tiene otras intenciones y no darle el stop a la parada. Recalco, no nos hagamos tontos. Todos sabemos cuando alguien sí quiere algo y cuando no. Ahora, en ti está si quieres respetar y seguir bien con tu pareja o simplemente termina. Si quieres ser infiel, si la vida de unión no te hace sentir cómodo, no estés ahí y vete y deja de hacer que la otra persona pierda el tiempo. Porque a alguien que te quiere de manera real y sincera la estás lastimando. Probablemente por tu simple ego o por un capricho. Dicho, ¿cómo son las personas? Siempre terminan hiriendo a quien más los ama. Pero bueno, familia, ese es el tema al que les quería hablar hoy. Quiero decirles que los infieles... De hecho, hay un estudio de una universidad que leí hoy en la mañana. No me acuerdo, creo que fue en Brinkstone o algo así. Una universidad americana que mencionaba que de 100 hombres el 20% había sido infiel alguna vez. Y solo los que lo admitieron. Así que imagínate la cantidad de infieles que existen allá afuera. Nunca sabes y nunca terminas de conocer a una persona. Pero el amor es eso. Es un acto de rebeldía. Es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer por un bien mayor. O por una lección de vida. Que esperemos aprendas y no vuelvas a caer. Un beso. Saludo. Y de igual manera... Ah, la foto de portada. Hagamos la foto de portada. Les platico. Hoy por la noche haremos otro en vivo. Así que en las 2.000 personas que están aquí nos vemos en el en vivo de hoy por la noche. Prepárense. No tengo el tema todavía. De hecho, ahorita me voy a poner a leer e investigar a ver qué me gusta, qué me late. Trato de hacerlos de manera natural, ¿sabes? Mucha gente me dice que Rizzo, ¿dónde traes el guión? Rizzo, no sé qué. Tengo unas notas aquí. Exactamente. Mis notas son tres renglones. Y platico. Saco lo que tenga aquí en mi cabecita y lo que siento. Porque creo que hay que ser honestos. Y la honestidad habla muy bien de todos. Te acabo de hablar de infidelidades, vaya. ¿Cómo no podría hacerte honesto si me la paso tirándole a los infieles? Beso. Saludo. Y... Oh. Vamos a hacer la portada. ¿Cómo podría ser? Oh, con el anillo. Ser infiel. Ser infiel. Nos vemos. Los quiero mucho.